Ustedes saben que siempre me gusta traer al podcast a gente que admiro muchísimo y que me ha impactado en la vida de una manera diferente. Hoy traigo a una de las mejores bailarinas colombianas que he visto en mi vida y una persona impresionante que, por supuesto, que quiero que ustedes también conozcan. Bailarina de Vogue y activista colombiana. Ella es Pisis. Bienvenidos a En Plan, el podcast, el lado B. Pisis, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Qué felicidad. La neta es que estoy muy emocionada. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí contigo el día de hoy para echar el chismecito. Voy a contar dos cositas y, bueno, que conozcan cositas de mí ustedes también. Sí, qué cool. A mí me encanta porque justo en el formato que llevamos en el podcast es una de las cosas que más me interesa, ¿no? Que la gente sepa quién eres porque al final de cuentas he conocido a muchísimos artistas alrededor del mundo que a veces digo, ¿cómo que nadie te conoce? O sea, yo necesito que el mundo te conozca. Y no es que a ti nadie te conozca, pero si podemos ampliar el espectro de la gente que te conoce porque lo que haces es brutal, adelante. Y no, yo feliz. Así que estoy súper contento de que también hayas accedido, hayas... Podemos estar aquí platicando. Ya está, qué gusto. Mira, para la plática tragas. Tragas, porque hace mucho calor aparte. Hace mucho calor. Sí, ya saben que estamos así de que en el inicio del fin del mundo. Entonces, hay que hacer un podcast para llevarlo un poquito mejor, ¿no? Sí, perfecto. Me encanta empezar el podcast siempre con la premisa de conocer al artista, ¿no? Conocer a la persona que está compartiendo el espacio conmigo y no es la excepción. Me gustaría saber de dónde vienes. Yo ya di un poquito de información en la intro, pero como que de tu boca escuchar, saber quién eres, de dónde vienes, dónde naciste, cómo fue tu infancia, cuáles fueron las cosas que te marcaban, así de que... Eso, ¿no? Como que nos compartieras un poco de dónde vienes. ¿Quién es Pisis? Ok, ¿quién es Pisis? Bueno, mi nombre es Pisis Canizales, soy de Bogotá, Colombia. Aunque no nací, nací en Bogotá, pero crecí como en la periferia, un pueblo... Bueno, ya no es pueblo, pero en ese momento sí era un pueblo. Que se llama Soacha, Cundinamarca. Ay, como que me desarrollé, fue mi infancia y demás. Pisis es una persona totalmente artística desde sus inicios de los tiempos. Yo, de verdad, creo que incluso desde que estoy en el vientre de mamá estoy haciendo arte, ¿no? Porque de verdad, que para mí el arte tiene un lugar muy especial y nunca me imaginé estando en otra profesión, aunque soy buena en muchas cosas, pero el arte para mí tiene un lugar muy especial, ¿no? Y sí, como que el arte a través del tiempo, pues me ha acompañado en mi vida, ¿no? Bueno, soy originaria de Colombia. Estar aquí en México es algo maravilloso porque México es como mi segundo hogar. ¡Qué bonito! Siempre que vengo, la paso muy bien y qué bueno que ahorita coincidimos para hacer esto. Porque es, no sé, es maravilloso el poder compartir, en general, estos espacios de comunicación. Y como tú dices, es muy importante poder tener estos espacios también para no solo compartir conocimientos, sino entablar relaciones y conexiones con otras personas, ¿no? Y de repente también saber qué sucede en otros lugares del mundo. Y en ese saber qué sucede en otros lugares del mundo, pues bueno, yo te cuento que cuando yo crecí, crecí en una familia de clase media, ¿sí? Este, no teníamos muchísimo dinero, pues tampoco estábamos muy mal, nos la agarrábamos, ¿no? Claro. Bien. Nunca me faltó nada, tuve una infancia feliz dentro de lo que cabe. Estudié en un colegio católico, que no lo amaba, pero bueno. Era lo que había, y pues bueno. Era lo que había, pero bueno, estoy en un colegio católico, viví con mi mamá y mi abuela, y mi hermano, que los amo muchísimo, besitos. Y todo fue muy bonito, fue muy bonito hasta que salí de la escuela y dije, bueno, adiós. Adiós, literalmente, porque tenía ya muchas ganas de comenzar a conocer el mundo, a viajar. No solo por explorarlo, sino por hacer lo que amo, que es hacer arte, por hacer danza, por conocer personas. Y empecé como a generar estos espacios. Yo inicié en el mundo del arte desde muy chiqui, de verdad. Te prometo que todas las actividades extracurriculares del colegio, yo estaba así. Pintura, yo. ¿Quién voluntario para bailar? Yo. ¿Quién se pone un disfraz? Yo. ¿Quién hace el cartel de no sé qué? Yo. ¿Quién quiere? Sí, así, porque me encantaba, de verdad, me hacía muy feliz. Sí, era muy buena para las demás materias, me encantaban. De hecho, curiosamente, era esa persona que creo que nunca estudié a nivel de que, viste que hay personas que de repente escriben un montón esos cuadernos y eso. Así, bueno, yo era el opuesto a esa persona. Era como que yo prestaba atención en la escuela y yo, ok, listo, ya. Pero yo no, nunca estudié para exámenes, nunca, nada, como que me disociaba un montón viendo así de que, ay, está pasando una, ¿verdad? Sí. Este, me iba muy bien, tenía muy buenas notas, siempre estuve en muy buenos promedios, pero para mí lo artístico siempre era como el top. Ya, sí. Sí, justo ahorita que me dices eso, la primera persona que me viene a la cabeza hablando de esto que me mencionas es mi amigo Esaú, que le mando un abrazo, que ha sido un apoyo súper importante para mí en muchos aspectos y él lo conozco ahorita en la carrera de fisioterapia y de verdad ahorita que ya estamos por terminar, de repente había momentos en los que yo le decía, güey, tienes una libreta y él me decía, que es una libreta, ¿no? Como de que, o sea, yo nunca, él me decía, yo nunca tomo notas, yo nunca como que estudio como esto que dices, ¿no? Como no me siento a tun, 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 sino que su mente tiene como la capacidad de poder como agarrar la información, transformarla de alguna manera en su cabeza. Así es como yo te leo, amigo, ¿eh? Pero justo transformarla en su cabeza de manera que sea súper sencillo. Entonces yo me acuerdo, o sea, yo le digo como, ¿cómo le haces, güey? Y él siempre, su frase es de que todo está aquí, todo está aquí, todo está aquí. Y justo algo que le admiro un montón es que él me dice como, es que date cuenta que el número no importa. O sea, todo está aquí. Y que tú saques una nota buena, mala, ¿vale? No te define como persona, pues. Ni como estudiante, ni como profesional, ¿no? Y tú me parece súper lindo. Y entonces ahorita que... ¿Me recordaste? Sí, me recordé ahorita que dijiste eso, porque justo yo soy todo lo contrario. O sea, yo sí soy de que me siento así, este, agarro, me hago un té o un café o un vaso con agua así muy grande porque me gusta así tomar vasos grandes de agua, como mi familia siempre ha sido así. Y yo soy como de que los huesos del cuerpo, ok, húmero, radio, cubito. Y luego le sumo las falantes y yo, húmero, radio, cubito, falantes y yo, sí, te lo juro, y así estoy de que horas. Pero, bueno, me parece como súper admirable porque a mí me parece muy complicado. O sea, poder adquirir el conocimiento y simplemente decir como, ya lo tengo, ya está, pum, vamos. Entonces me parece muy chido, güey. Obviamente había como clases de clases, ¿no? Como que de repente se habían cosas que por obvias razones tenías que apuntar o pues porque si no te ven escribiendo. Es como, no estás trabajando en clase o no estás haciendo nada. Entonces como que sí he apuntado cosas. Pero sí creo que esa capacidad, esa habilidad viene porque me encanta aprender. Ya. Me encanta aprender cosas nuevas. Siempre ando, aprendiendo algo, buscando algo porque también soy como súper curiosa, súper investigativa. Como que soy muy ñoña en ese aspecto. Y aunque no, en el colegio específicamente no tenía como esta imagen de el típico persona como nerd, ¿sabes? Pero sí era muy ñoña, o sea, de que me interesaba por todos los temas, profundizaba. Y eso siento que también es lo que me ha llevado a, pues, al lugar donde estoy con esa pasión, ¿no? Sí. Porque creo que cuando tú no tienes pasión realmente por algo, no lo llevas a un extremo tal, de que pueda convertirse en algo que tenga un impacto para cambiar el mundo. Claro, totalmente. Y para mí es muy importante que, sea lo que sea que hagas, desde hacer X cosa a X cosa, puedas de verdad sentirlo con tanta alma y con tanta pasión que una idea, un pensamiento, un sentimiento pueda llevarte a tener algo que revolucione el mundo. Sí, además, fíjate que ayer lo hablaba mucho con Fer y creo que lo comenté también contigo sobre cambiar el sistema desde dentro, ¿no? Y justo pienso en cómo estas personas se convierten en este círculo de apoyo de otro micro universo, ¿no? A lo mejor yo lo veo mucho con este amigo que te cuento, que yo estoy en clase de repente y tengo una duda y voy y le digo, oye, ¿esto por qué era así? ¿Cómo era esto, no? Entonces, para mí se ha convertido como en un círculo, sí, como una persona de apoyo muy importante para no aprender como tal cosas, pero sí para entenderlas un poquito más en la tierra. Porque de repente, no sé, hay muchas asignaturas o materias o lo que sea. O sea, ¿qué dices tú? A ver, ¿qué me está diciendo esta persona? Como que el órgano tendinoso de Golgi, ¿no? Dice, ¿qué es eso? Pero ya cuando él me dice que, ay, pues es algo que tenemos en el cuerpo que te impide que te estires de más y te arropas. Y yo, ¿sabes? O sea, para mí eso es como muy, muy valioso. Y ahora que lo mencionas, me parece muy bonito porque a veces uno piensa que cambiar el mundo viene desde cambiar a mucha gente. O sea, como que representa eso. Y siento que no. Son pequeños pasos. Con tu círculo más cercano puedes ser tu familia, tus amigos, tu pareja incluso, ¿no? Totalmente. Sí, siento que eso más bien es como un eco, ¿no? Un eco que se va reproduciendo y va generando ondas expansivas que de repente se convierte en un mar de cambios, ¿no? Como que esos cambios no suceden del punto cero al punto mil, sino que van pequeños pasitos que llegan hasta ese lugar. Y justamente lo que dices es bien interesante porque yo también considero que incluso lo vemos desde la escuela, ahí tenemos como humanos diferentes formas de comprender el mundo y de verlo, ¿no? De entenderlo. Y el tener la capacidad y la habilidad de poder acercarse a la otra persona y decirle o preguntarle, oye, no entiendo esto, oye, ¿cómo es esto? O que la otra persona nos muestre cómo es su mundo interno es algo súper importante, enriquecedor. Sí. Y ahí te das cuenta de la diversidad de humanos y de personas que somos y de toda la diversidad que el mundo nos rodea y nos compone. Y en ese orden de ideas, para mí, la diversidad tiene como un lugar muy importante porque justamente esta diversidad de pensamientos, de entendimientos, también es algo que a mí me ha dado mucho interés y mucha curiosidad. Y es algo que siendo artista, es algo que te permite justamente como poder exponer en tu arte, te permite como también jugar, ¿no? De repente con esas otras dinámicas. Aunque me gustan todas las artes, me gusta la pintura, me gusta la escultura, el teatro, la danza. Siempre yo, y lo digo siempre, como que mi forma de comunicarme con el mundo es a través del movimiento. Para mí el movimiento es algo que es divino, es majestuoso. Todo está en movimiento, la vida está en movimiento, es constante el movimiento, ¿no? Entonces, en ese movimiento interno incluso que tenemos, movilizamos todo lo que nos rodea. Y en esa movilización de ideas, de sueños, de pensamientos, es que se construye la realidad que habitamos. Claro. Entonces, es muy bonito cuando puedes incluso tener todas estas cosas en mente y poder como unirlas, ¿no? Como enlazar cositas y unas porque, pues, al final siento que así es que de repente haces click, ¿no? O te cae la mente de, ay, sí es cierto, yo ya vi esto hace mucho. Sí. O me pasó esto, o estuve con esto, ¿no? Sí. Y, bueno, a mí en lo personal eso me pasa todo el tiempo y estoy así como, no sé, bueno, esta es una serie, no sé si alguna vez que esté como, tipo, ¿está en Redden? Sí, 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 de las revoluciones, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí siento, eso me pasa todo el tiempo, ¿no? ¡Qué bonito! Y con el arte y sobre todo con, pues, trabajo, soy maestra, ¿no? Aparte de que soy maestra, también soy coreógrafa y al compartir con personas me pasa mucho hasta de repente veo algo en mis alumnos o platicamos con algo y estoy así de que recordando cosas o que ya dije o que consulté con alguien y viajas en el tiempo, o sea, es hermoso. Sí, y de repente como que se te conectan cosas, ¿no? O sea, como que de repente, como dicen, decimos acá en México de que te caen los veintes. Sí. Y dices tú, ¿cómo que? Y que es algo que los maestros nos dicen mucho en nuestra formación, como, ¿te vas a acordar de mí? Algún día te vas a acordar de mí. Y de repente sí dices, motherfucker, sí es cierto. No es muy mind-blowing porque es un efecto mariposa. Total. Es como una pequeña acción en este microuniverso en el que estamos nosotros, están la gente que nos está ayudando a grabar y tal. ¿Cómo esta acción puede cambiar la vida a alguien? Y yo lo veo en las redes, ¿no? De repente hago videos y alguien me escribe como, oye, lo que pasa es que vi tu video tal y me cambió la vida. Y yo digo, ¿y por qué a mí no me la he cambiado? No, como que de repente a mí me cuesta mucho trabajo creerlo y me cuesta muchísimo trabajo asumirlo y abrazarlo. Como que siempre es como, mi mente lo primero que piensa cuando alguien me dice, es que el video que subiste de tal me hizo reflexionar sobre, por ejemplo, el video que subiste tal día me ayudó a salir del clóset. Y entonces yo digo, no es, o sea, no. O sea, mi mente lo primero que registra es, si supieran cómo está tu mente en realidad, ¿sabes? Como de que yo también tengo un montón de problemas, ¿no? Por así decirlo. Como todos. Es que todas las personas los tenemos. Y a veces abrazar como ese efecto mariposa que generas en las personas, es bien complicado. Porque tiene que ver muchísimo con la autoestima también, ¿no? Yo me considero súper afortunado, y lo he dicho varias veces aquí en el podcast y en TikTok y en Instagram, en todos lados. Como que lo he dicho varias veces de que yo me considero muy afortunado porque yo crecí en un ambiente familiar en el que tú eres tú, sea como seas, te amamos, te aceptamos. Y mira, mis hermanos era así de que vamos a ligar y te agarras a un güey y yo me agarro una morra. Y es como, ¿sabes? Era como compartir con ellos de una manera súper natural. Y cuando conozco a tanta gente que me escribe o que me manda mensajes o que conozco a la calle incluso y me dicen, oye, lo que pasa es que cuando vi tu contenido me hizo sentir que podía hacer algo por mi propia identidad. Es como, qué fuerte. Qué fuerte porque el niño este de 12 años, tengo esa regresión, ¿no? Y digo, ese niño me lo agradece a mí, ¿no? Como que me dice, güey, gracias por estar haciendo algo por alguien más que te hubiese gustado que alguien hiciera por ti, ¿no? Entonces me parece súper lindo esto que nos compartes, ¿no? Porque eres un efecto mariposa. Sí, eres un efecto mariposa y viajas en el tiempo. Y ahorita que tocas el tema de las redes, es bien curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, a mi papá le encantaban los videos musicales, ¿no? Tipo, tenía su VHS, esto es muy viejo, acabamos las generaciones, pero tenía todos los VHS así gigantes de muchas leyendas del pop, como los de Britney, Michael, Marona. Entonces cuando nos veíamos, como que nuestras actividades a compartir eran esas, ¿no? Qué lindo. Como que te voy a poner esto porque me gusta y porque sé que te gusta. Entonces como que crecí con la música, crecí con la danza y bueno, eso me encantaba. Cuando ya llega YouTube y toda esta onda y aparecen todos los videos musicales, yo estaba como, guau, qué genial. Toda la información y todo lo que empieza a llegar con las redes y las redes ahorita llegaron a un punto tal, en que incluso puedes literalmente cambiarle la realidad a una persona. Totalmente. Y yo en este punto actual de mi vida en el que estoy, desde mi profesión y bueno, todas las cosas que hago es que soy activista también, me encuentro justamente con estos discursos, ¿no? Gente que de repente me dice, oye, escuché esto, vi un video tuyo, vi una entrevista tuya y de verdad sentí luz, vi luz en el camino. O se lo pude mostrar a mis padres y entendieron otras cosas. O mis padres lo vieron o mi familia lo vieron de otra perspectiva. Y es algo hermoso porque te das cuenta de que también puedes cambiar el mundo, ¿sabes? O puedes cambiar el mundo para esa persona. Y es algo también que siento que como sociedad también necesitamos. Muchísimo. Muchísimo porque vivimos en una época de verdad en la que hay mucha hostilidad en el mundo, hay mucha falta, no falta de información, pero la información está muy distorsionada, ¿no? Y también como que de repente te encuentras con, vaya, tenemos tantos imaginativos colectivos de pronto como arquetipos tan erróneos de lo que son ciertas formas de vida o vivencias que el poder tener estos espacios permite que una persona también diga como, wow, sí es cierto, yo también puedo hacerlo o puedo ser así y no encasillarte de esta manera, ¿no? Porque socialmente nos enseñan como la biología, ¿no? Entonces creces, te reproduces y mueres. Y no es cierto, tienes un montón de formas de vivir la vida. Sí. Y esas diferentes formas de vivir la vida incluso impactan en cómo puedes vivirla, cuáles pueden ser tus gustos, cuál puede ser tu expresión, cuál puede ser tu género, tu sexualidad, todo, ¿no? Porque, pues, o sea, todo en nuestra vida tiene esa posibilidad de cambiar. Claro. Y además porque antes siento que estábamos más acostumbrados a que todo se quedara dentro de casa, ¿no? Total. Entonces era como, bueno, hay a lo mejor homofobia dentro de casa, pero se queda dentro de casa. Y ahora cualquier persona coge un teléfono y dice, estoy viviendo homofobia en mi casa. O sea, el impacto que eso puede tener a nivel mundial, en plan en redes, es brutal. O sea, yo a veces, y como lo dices, ¿no? Vivimos tanta hostilidad que puede ser una cosa así de impactante o una cosa impresionantemente estúpida como pelar un plátano. Claro. Y ambas cosas a mí me parecen valiosas y necesarias, porque necesitamos tener un poco de la banalidad de pelar un plátano y de estas cosas como tan importantes que necesitamos que sean escuchadas también. Porque, bueno, al menos en mi generación crecimos, crecimos, voy a hablar por mí, pues, crecí, sí, crecí como en este ambiente un poco muy, muy feliz en mi casa. O sea, era una infancia preciosa en la que, tengo una anécdota que creo que ya les conté en TikTok a mis seguidores, pero es una anécdota súper linda con mi hermano, el mayor, tengo tres hermanos, pero el mayor, que yo no sé si él la recuerde, pero me acuerdo que nuestra cosa favorita era ver los Power Rangers. Amamos los Power Rangers. Amábamos los Power Rangers. Entonces, recuerdo que nos juntábamos, él y yo jugábamos y todo bien. Y después, cuando nos juntábamos con más amiguitos, él era, él siempre ha sido como el popular, ¿no? El Ranger Rojo. Ajá, él era el Ranger Rojo, siempre. Entonces, era de que, bueno, vamos a elegir cada quien qué Ranger vamos a ser. Entonces, tú cuál, tú cuál, tú cuál. Y entonces, cuando llegaba a mí me decía, ven. Y me decía él, dime a mí en el oído cuál vas a ser. Y yo siempre le decía, el amarillo. Porque el amarillo es mi color favorito. Pero el amarillo era una chica. Una chica. Entonces, él me decía como, va, no te preocupes, eres ese. Y, o sea, como que para mí esa aceptación era tan chill, era como de que, ay, no mames. Es que es un alivio. Es un alivio. Es un alivio. Sin embargo, fuera de, sí hubo cosas espantosas y cosas que yo recuerdo y digo, ¿cómo permití eso en algún momento, no? Pero, bueno, al final, son cosas que te ayudan a crecer y que te aportan a tu crecimiento mental, emocional e incluso físico, ¿no? Pero a lo que voy es justo como todas estas cosas antes. Se hablaban muy poco. Entonces, yo ahora lo puedo decir y no sé si es una cosa que sea como desde el privilegio un poco, que voy a decir. Pero yo me puedo jactar de haber tenido un padre, que en realidad era mi abuelo, pero haber tenido un padre de 80 años, que me decía, ¿y tú no vio? ¿Cómo van? Deja de comer porque ya no te va a querer. Y yo, o sea, como esos jueguitos de que, ¿sabes? Que él me decía, es que, a ver, a mí no me interesa si tú tienes un novio o una novia. A mí lo que me interesa es que esa persona te quiera y que te aprecie y que te valore, ¿no? Y lo conoció y lo... ¿Cómo iba a decir su nombre? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Y lo querían un montón. Entonces, como que esas cosas que siento que cada vez se hablan más, pues es imposible negarse a ellas. En plan, forman parte de la realidad, güey. O sea, ¿por qué querer decir, ah, no, esto no existe cuando venimos de años y años, décadas, güey, siglos quizá, de negación? ¿Me explico? Bueno, esto que dices acá me parece importante recalcar varias cosas. La primera, qué lindo que pudiste como crecer en un ambiente como tan lleno de amor, porque son niveles psicológicos, ¿no? Y empoderantes, como que también te ayudan mucho en tu desarrollo. Yo me encuentro con muchos estudiantes que de repente la pasan muy mal en sus hogares. Yo en lo personal, en mi casa, con mi familia, no la pasé mal per se, pero sí con los ambientes, vaya. Porque tenemos esta típica sociedad que es súper machista, súper conservadora. Mi familia, pues, era súper religiosa, muy conservadora. Todos los temas de la diversidad de género eran súper tabú. Tipo, todo era familia tradicional, es solo hay, ven, como que todo sí era muy limitado. Y por esa onda, sí, honestamente, sí la pasé muy mal. Y estudiando en un colegio católico, como que la información que te daban, todo el día era, de verdad, yo vivía como súper enojada, porque me molestaba mucho lo que decían, porque me parecía, ¿cómo es posible que nos estés educando de esta manera, no? O sea, imagínate una persona de 7, 8 años que esté pensando en tu cabeza, esto está mal todos los días de tu vida. En la escuela, que es donde te están diciendo, como, pues, aquí es donde te formas para crecer, ¿no? Yo en lo personal, fue todo un camino el poder conocerme y el poder encontrarme. Y esta es como esta otra parte de Piscis, ¿no? Empezamos a hablar un poquito de la Piscis artista, pero la Piscis persona, que se ha empezado a descubrir por medio también del arte, que ha sido su apoyo, su psicóloga, su terapeuta y su espacio seguro. Ha sido también porque justamente en el exterior, estas condiciones eran bastante hostiles, ¿no? Y lamentablemente lo siguen siendo, siento que como sociedad vamos evolucionando, pero hace unos 15 años, 20 años atrás, 30 años, 50 años atrás, realmente la pasabas muy mal, la pasabas muy mal, no sabiendo quién eras, ¿no? En mi vida, como que, pues, yo tenía muchas dudas, ¿no? Porque a mí desde muy chiqui, pues, me parecieron súper lindas las chicas y los chicos, me parecían súper bonitos. Los hombres, las mujeres, luego empecé a crecer y me di cuenta que me atraían los chicos. Entonces, luego yo dije como, bueno, ¿y qué soy? Como que no sé mucho qué soy, pero ajá, ajá, ajá. Entonces, al inicio como de todo este revuelo, pues, bueno, yo empecé mi transición básicamente a mis 26 años, o sea, yo tengo 30. Entonces, realmente fue hace poco, pero ha sido un camino súper largo, súper, súper largo, que agradezco mucho. Estoy muy feliz de donde estoy porque esto me ha traído a un lugar muy lindo, pero también digo, guau, una persona que tenga que atravesar tantas cosas, de repente también te encuentras que por eso alguien decide, lamentablemente, terminar con su vida, porque es muy pesado lo que tienes que vivir. Sí. Nos enfrentamos a muchas cosas en el día a día donde realmente la pasas muy mal. Y la pasas mal no solo socialmente, sino internamente, porque es como esa lucha interna de decir, ¿cómo es que me siento así? Pero afuera me dicen que está mal, pero no quiero estar mal porque quiero ser parte de la sociedad y quiero, pues, ser una buena persona, pero lo que soy hace que sea una mala persona, pero yo no soy una mala persona. Entonces, ¿cómo que estás en esta guerra interna? Y cuando en las familias es un tema tabú, el tema de la diversidad, de la homosexualidad, de la transexualidad, de todo lo que sea fuera de la normativa y de la, sí, de la heteronormatividad, siento que es súper perjudicial para ese desarrollo. Sí. En mi casa, como en muchos hogares latinoamericanos, esos eran temas súper tabúes a nivel de que, bueno, de esto no se habla, esto no se comenta, y si se comenta, como que nadie escucha nada, ¿no? Ya. Y yo, que era una persona súper curiosa, pues, obviamente recurría a consultar, a preguntar o a observar. Soy muy observadora. Y sí fue un buen camino, sí me ayudó muchas cosas, pero también siento que para, en la actualidad de la sociedad en la que estamos, este ejercicio de pronto de preguntar afuera puede ser muy peligroso. Sí. O sea, que puedes llevar a personas por caminos que son innecesarios. Claro. Por eso me parece tan lindo que tú en tu hogar de pronto tuvieras esta apertura y esta tranquilidad, porque para mí las mejores bases son realmente las de casa, ¿sabes? Y si en casa te permiten hablar con libertad, expresarte con libertad, sentirte con libertad, realmente tú vas a tener toda la confianza de poder llegar con tu hermano o con tu hermana y consultarlo, preguntarle, oye, me está pasando esto, oye, ayúdame con esto. Y estás en un lugar seguro. Y hay muchas personas que no lo tienen, que no lo tuvimos. Vaya, mi mamá es una persona increíble, la amo, pero ella nunca tocó estos temas. Incluso ni siquiera tocó temas sexuales, ¿no? Entonces, como que sí, había muchas dudas que tuve que resolver en otros ambientes, que en el ambiente artístico te encuentras de repente con un mundo de personas, que eso también es lo que amo, de mí, artístico, y podía conocer cómo estás otros pensamientos, ¿no? Y decía, como, ok, esto también existe, esto también se puede, esto también tal. Y empecé como ese camino, ese camino de identificarme, ¿no? Pero, pues sí fue un camino, la verdad, bastante, bastante denso, porque siento que la adolescencia ya de por sí es muy pesada. Es una época como bastante pesada, es hormonal, y cuando, no sé, estás justo en ese cambio de que estás descubriendo tu sexualidad, tu cuerpo, esa transición entre la escuela, la universidad, los amigos, y si a eso le sumas que tienes que callar o que tienes que aparentar, es muy pesado. Qué fuerte. Es muy fuerte. Sí, qué fuerte. Sí, o sea, todo esto que nos compartes me hace como justo tener estos flashbacks de los que hablábamos hace un momento, ¿no? Como volver a esos momentos como de la adolescencia en los que viví como tantas cosas que hasta la fecha de repente estoy en mi cama en la noche y digo, porque nunca le he contado esto a nadie. O sea, cositas, ¿no? Porque nunca he podido verbalizar cosas que me sucedieron, ¿no? Exacto. Y entonces es cuando yo pienso como en la diversidad. Y entonces voy hacia diferentes lugares, ¿no? Yo de repente me siento a desayunar con mi abuela cuando la voy a visitar y platicamos y ella es muy curiosa también. Entonces me dice, oye, hijo, este, no sé, en algún momento me preguntó, este, ¿en qué lugar entra Wendy Guevara? Me decía. Porque ella la veía mucho en la tele, ¿no? Bueno, y ahorita que está en todo el lado, que es súper famosa. Y entonces también ahí fue responsabilidad mía educarme sobre el tema porque al final yo formo parte del espectro LGBT, pero no soy, no estoy dentro de la transexualidad, no estoy muy enterado tampoco. Entonces le decía, mira, yo sé esto, pero dame espacio. Porque aparte, justo, mi hermana, siempre, algo que amo de mi hermana, mi hermana es educadora y algo que amo de ella es que me dice, güey, para tratar a un niño no necesitas ir a un curso, no necesitas ir a un diplomado, no necesitas, tienes un teléfono, métete a tu teléfono y busca, ¿cómo puedo tener un poco más de tacto con un niño? Y te van a salir un montón de cosas y a lo mejor algo puedes aprender. Que si tomas un curso, un diplomado, lo que sea, te va a ayudar muchísimo más, por supuesto. Pero si no quieres hacer ese gran esfuerzo por mejorar, agarra tu teléfono que lo tienes todo el día y, güey, do it. O sea, tú puedes aprender cosas con lo que tienes en la mano, ¿no? Y algo que yo aprendí muchísimo de ella y que me encanta de ella es que ella siempre me dice, tómate un tiempo del día siempre para aprender algo nuevo, siempre. Volte a ver el árbol y ve cómo se mueve y busco en internet, ¿por qué el viento mueve así los árboles? Puede parecer tonto. Y entonces yo, a los 20 años, un día dije, viviendo en Acapulco, ¿no? Veía el mar y decía, sí, el agua es transparente porque el mar es azul. Ah, ya. Me explico. Entonces, ahora que dices eso, siento que está también muy, muy encaminado hacia la curiosidad de la que se nos priva. Porque nosotros, al final de cuentas, no es que, ah, yo decir, yo quiero, yo impongo esto ante la sociedad y como esta cosa de los pronombres, etcétera. No es que lo proponga, es que me parece curioso que podamos cada uno definirnos como tengamos nuestra cabeza construida. Porque al final tiene que ver más con eso que con cómo te ves físicamente. Claro. Porque, bueno, eso forma parte de, pero ¿por qué tienes que ir solo a eso? Que al final tiene una connotación negativa, tiene una connotación de rechazo. Pero a ver, si alguien te dice, oye, llámame, eh, Elle, a ver, ¿qué te cuesta? Es que yo, de verdad. Hablo. Haces el ejercicio realmente, ¿qué te cuesta? Me lo pregunto germinadamente. Por ejemplo, ahorita que hablas de la información, estamos en una era en la que es tan fácil de verdad como agarrar el teléfono, buscar algo y te va a salir de todo lo que se te ocurra. Entonces, si no sabes de un tema, puedes buscarlo. Obviamente te va a salir un montón de información innecesaria, pero tienes mucha información. Entonces, no es excusa de, ay, no, pues ya no sé, no conozco. Como antes, ¿no? Que era, por ejemplo, hablas con el abuelito, o sea, antes y te decían como, no, pues yo nunca he visto a alguien, pero la vecina me cuenta que, bueno, ahora nuestra vecina es esta, ¿no? Como que mi vecina me va a Google, me va a contar tal cosa. Y es muy importante que tengamos esa información y que abramos estos espacios de plática, porque si hubieran existido estos espacios de información, probablemente alguien, vayamos más cercano, yo, viendo esa información de niña, me hubiera ahorrado todo un camino que me tomó 26 años. Y que aún así digo, soy muy afortunada de que solo me tomo 26 años. Conozco personas que están en sus 80, en sus 90 años y todavía no han podido encontrarse. Y está muy género. Porque justamente hace unos días hablaba con un gran amigo que tengo de Barcelona y le decía, imagina que tu vida pasa por completo. Tienes una conversación a los 90 años con alguien y le dices, estoy a punto de morir. Y nunca viví como realmente quise vivir. O nunca le dije a alguien como realmente me siento, ¿no? Y siento que todas las personitas que hacen parte del espectro LGBT, en general, guardamos como muchos secretos y mucha información, porque realmente la sociedad como que es muy hostil con esa información, ¿no? Entonces, hay varios como niveles, ¿no? Como que por ejemplo, no sé, tal vez en tu casa tu familia fue como súper abierta, pero de repente entras a otro ambiente que ya no lo es tanto, entonces no puedes ser igual, ¿no? De abierto. Y si como sociedad eso cambiara, de verdad que la sociedad podría ser un poco más inclusiva, que es lo que se busca. Y se cambiaran muchas vidas. Y se cambiaran muchas vidas para bien. Sí. Porque realmente toda esta violencia y toda esta hostilidad genera en la gente muchos, muchos, bueno, estamos en la era de la ansiedad, del trauma, de los problemas mentales, de los problemas psicológicos, y dices, claro, es que como esta persona no va a tener ansiedad y depresión, si vive justamente con todas estas cosas que pasan. O sea, yo en lo personal, o sea, en mi adolescencia, neta, o sea, un día le dije a mi mejor amiga en ese momento, le dije, no puedo más, y lo peor de todo es que no sé por qué no puedo más. Porque no lo sabía, porque toda esta información me hizo clic, lo que hablamos, recién, hasta hace poco relativamente, y fue porque conocí a una persona que me hizo clic y dije, por fin encontré esto. Y yo siendo una persona tan curiosa, tan abierta, tan metida dentro de la comunidad, dentro del arte, de ávida a las personas, y todavía no había podido hacer clic con algo, porque no había encontrado como ese ejemplo asertivo. Porque como sociedad no tenemos esos imaginativos, esos ejemplos asertivos. Todos los que existen, de repente, son caricaturizados. Son, pues sí, son a veces ridículos, son tontos, ¿no? Como por ejemplo, cómo se representa la mujer en la televisión, en el cine, el hombre, la persona homosexual, la persona trans, la persona no binaria, ¿no? Como que representan un arquetipo que no todas las personas entran en esos estándares, y eso es súper nocivo para alguien que no entra en ese estándar. Porque a veces es como, ok, entonces, yo no entro ahí, o sea, que yo no lo soy. Pero y sí, sí puede ser esa persona. Y a mí en lo personal, eso me sucedió, ¿no? Yo como mujer trans, pasé muchos años de mi vida diciendo como, es que yo no soy esa mujer trans. Yo no soy mujer trans. Porque lamentablemente, hasta unos años, y ahorita que tocaste el tema de Wendy, que amamos que sea súper viral y famosa, yo cuando me cuestionaba, ¿no? Yo decía, bueno, pues es que, ¿qué es ser una mujer trans? Lamentablemente es como precariedad. O ser una mujer trans es sinónimo de trabajo sexual. Ser una mujer trans es morirte o que te maten a los 20, 20, 30 años. Ser una mujer trans es que vivas en la calle, sin familia. O sea, como que tantas cosas que yo decía, realmente, yo no soy esto. Yo no soy así. Yo no quiero ser así. Y no me hizo mucho sentido hasta que conocí a una mujer trans que era diseñadora, que era gerente de una empresa, que era muy exitosa, que era rodeada de su familia. Y yo decía, ok, entonces sí se puede. Claro. Porque es que yo en mi vida soy una persona profesional, soy exitosa, soy amorosa, tengo un hogar. Y no digo que las personas, no todas las personas no lo tengan, pero sabemos que para la comunidad LGBT es muy complicado este tema del hogar, ¿no? Este arquetipo del hogar, porque cuando tú le cuentas a tu familia, tu familia tiene dos opciones, o que te acepte y te abrace y te encuentre los mejores caminos para ayudarte, o que de plano te digan, pues te vas de mi casa. Y lamentablemente ese es el porcentaje más alto que sucede, ¿no? Sí. Considero que la homosexualidad está mucho más asimilada socialmente y aceptada, ¿no? O por lo menos he escuchado muchos casos de familias que le dicen a sus hijos esto tan violento, que dices como, ok, te acepto como tú eres, solo no andes por ahí exhibiéndote. Ok, hay una aceptación, obviamente súper violenta, pero por lo menos no le privaste el hogar. Pero hablando en temáticas trans, es como que realmente quedas rechazada del entorno familiar, de la sociedad, y obviamente por eso la comunidad trans ahorita está pasando como por puntos tan precarios en los que no tenemos herramientas como para poder tener trabajos dignos, para poder tener vida de calidad, para poder tener estos hogares y soportes de apoyo, ¿no? Tan necesarios y que como personas necesitamos. Por supuesto. Y que yo afortunadamente sí tuve todos estos ambientes, pero eso a mí me hacía no poderme identificar como mujer trans. Claro. Porque yo sí tenía todo esto y de repente como que me chocaba esa realidad, ¿no? Entonces no fue hasta que conozco esta mujer trans que digo, ok, si se puede y por qué. Entonces esto no se muestra en los medios, esto no se muestra en las noticias, esto no lo conoce la gente, esto no lo sabe toda esa gente que está criticando a las personas por sus diferencias, porque vaya, realmente puede ser más, ¿no? Y esa fue como realmente una meta que yo no puse personalmente, porque considero que cuando alguien o se da la oportunidad de platicar conmigo, se da cuenta de que puedo ser una persona que te puedo llevar por muchos lugares. Y te puedo hacer conversar de muchas maneras. Y luego te digo, ah, y te caigo bien, y soy trans, y te puedo hacer sentir muy bien. Porque soy una persona, ¿no? Porque está este imaginativo de que ser LGBT es malo, de que ser gay es malo, de que ser lesbiana es malo, de que ser trans es malo. Y no es así. Necesitamos realmente cambiar esa imagen colectiva y por eso entré a mi activismo. Porque a mí me hubiera querido encontrar estos ejemplos de bien que yo pudiera ver para yo poder también, de repente, llegar con mamá y decirle como, mira, esta persona está rompiéndola y aparte es como yo. Así yo me siento. Y también porque buscamos un referente siempre, ¿no? De repente, no sé, en algún momento, en una situación como bastante personal, alguien me decía como, bueno, acaban de diagnosticar a mi hijo con síndrome de Asperger, ¿no? Y estaba muy agobiado por la situación. Y yo le decía, buscando un referente, a él le encanta el fútbol, y yo le decía, Messi tiene Asperger. Y entonces era como... Y te cambia toda la perspectiva. Y ya es bueno. Te transforma. Sí. Es que esto que dices, para mí es fundamental, porque es el poder del ejemplo. Bueno, ¿sabes? Cuando tenemos un referente y un ejemplo asertivo, como que todas estas cosas que de repente nos parecen complejas, complicadas o negativas, de repente se transponan y se vuelven positivas. Y es como, ah, ok, porque el real miedo de una familia o de la sociedad no es esto, sino es obviamente que un padre no quiere que su hijo la pase mal. Claro. No quiere que su hijo sufra. Pero en esa acción de sobreprotegerlo, también a veces se hace mucho daño. Totalmente. ¿Sabes? Total. Y perdóname, perdóname ahora que se interrumpa. Tú dale. Pero ahorita que dices eso de los papás, yo lo pienso genuinamente. Cuando un papá, papá, mamá, viste de repente, que lo he escuchado muchísimo, esta cosa de, es que yo acepto a mi hijo como es, y yo lo amo como es, y es que, y se sienten orgullosos de decir eso. Y yo digo, ¿qué? Es tu hijo, güey. O sea, como porque, porque a mí me suena, ¿sabes a qué me suena? Como a un delincuente. Y entonces es como, bueno, este, hizo esto, pero yo lo acepto como es, y lo abrazo y lo amo, y no sé. A ver, de repente pasa por mi cabeza esta cosa de, a ver, es tu hijo, güey. No puedes ponerle esa condición en su vida. No puedes decir, o sea, a mí me parece fuertísimo tener que decirle a la gente, soy gay y aún así mis papás me quieren, y se sienten orgullosos de mí. Eso como. No, y que eso sea como, ay, eso pasa. Y que se les reconozca de que, ah, eres un gran papá. Es como, güey, a ver, su hijo. No creo que tenga gran mérito que ame a su hijo tal cual es. Porque me parece que debería estar normalizado que. Sí, debería ser algo normal. Que eso suceda, claro. Que haga parte de la formación también de los que formamos parte del espectro LGBT, como hablábamos hace rato, ¿no? Y quiero que vayamos justo a ese lugar del activismo. Es algo que me enloquece de ti, que me fascina de ti. Porque si ustedes vayan al Instagram de Pisis, porque ahí van a ver todo lo que ha hecho, que me parece impresionante como lo que hablábamos hace rato, todo lo del efecto mariposa, ¿no? Como una acción que puede parecer pequeña o no, puede cambiar el mundo. Claro. Entonces, cuéntanos, cuéntanos cómo inició ese camino hacia el activismo, como, sí, como Pisis, como tal. Ok. Siento que cuando eres una persona que hace parte de la comunidad LGBT, inconscientemente ya entras a hacer de una u otra manera un divulgador de información y luego puedes hacer ese cambio activista. ¿Por qué? Porque, pues de repente te das cuenta de que luchas a favor de una causa, o hablas a favor de una causa, o te vuelves embajador de una causa, ¿no? Claro. Yo daba el, la, no sé, daba la casualidad que ojalá esto también cambie y quiero que así sea, pero daba la casualidad de que a todos los espacios donde yo iba, o que me encontraba, ¿no?, rodeada de mis círculos, yo era la única persona LGBT, o yo era la única persona de la comunidad, o por lo menos la única persona que lo hablaba abiertamente. Ya. Y decía, ok, dije, si yo voy a ser esa persona, pues voy a abanderarme de esta situación y voy a poder hablar. Entonces, esto, este activismo empieza cuando justamente veo que hay una necesidad social de que podamos hablar del tema y obviamente que para mí, yo como maestra y como educadora me empecé a dar cuenta de que también eso faltaba en las aulas, ¿no?, en los espacios, porque de repente me encontraba con muchos estudiantes que se acercaban a mí y me decían, oye, es que pasas tú en mi casa, oye, es que me siento así, y te vuelves como esa guía, ¿no? Y esa guía no solo para el niño, sino para el padre, para la familia, y es, ahí estás haciendo activismo, ¿no? Siento que un punto así fundamental que por eso mucha gente me conoció de mi activismo fue con este video que se hizo súper viral de la protesta, ¿no? Sí, es que es un video de verdad que yo ayer en la noche lo estaba viendo, pues, para venir preparado, lo estaba viendo otra vez, porque lo he visto muchas veces, porque yo te conozco desde hace un montón como activista, como bailarina en el mundo de la danza, sé quién eres. Por eso para mí es un honor que estés acá, pero justo ayer lo volví a ver y decía, quedó varios esta morra. No sé, yo estaba de que living, ¿sabes? Porque a mí esas cosas me vuelven loco, es como los Juegos del Hambre, o sea, porque para mí, te lo juro, es que para mí, mis películas favoritas o series o cosas audiovisuales favoritas siempre van a ser las que estén protagonizadas por una mujer. Para mí eso es brutal, o sea, desde Resident Evil, los Juegos del Hambre, o sea, como todos estos espacios donde por fin una mujer es la que lleva la bandera de ser la heroína del lugar sea tan bien visto y tan aceptado y que no necesite a un hombre que le levante para que ella pueda ser, ¿no? Y entonces ayer que lo veía pensaba en eso, pensaba en, ah, güey, o sea, esto es de que revolucionario. Sí, perdona, ya te interrumpí. Sí, no te preocupes. O sea, de hecho, para mí, al día de hoy sigue siendo muy impactante, ¿no? Porque es como que, y sé que tú también como artista, de repente lo entiendes, cuando haces una puesta escénica o cuando estás en el escenario, ah, sí, haces tal show, haces tal montaje, tal obra, y luego que lo voy, dices, wow, yo hice eso, mi cuerpo hizo eso. Vaya, y hablando específicamente de este momento, este momento de activismo se dio porque estaban convergiendo muchos factores, ¿no? Factores sociales, económicos, políticos, muchísimos en mi país. Y yo venía de estar fuera de mi país básicamente como unos dos o tres años, punto. Y llego y me encuentro con el país hecho, perdón la palabra, verga, o sea, pero así mal, y dije, no puede ser, ¿qué está pasando? O sea, porque todo está tan mal. Tan mal. Obviamente veníamos, estábamos recién saliendo de la pandemia, obviamente la sociedad estaba en caos, pero pues Colombia realmente estaba como muy, muy mal. O sea, yo me preocupé y temí por la salud de mis estudiantes, la vida de mi familia, de mí misma como persona, de mi comunidad, y dije como, necesito hacer algo, y necesito hacer algo, y creo que también muchas veces, y muchas personas pensamos esto, ¿no? De que tenemos esta idea, o tenemos este sentimiento de es que yo también quiero hacer algo porque esto no lo veo bien, pero nos da miedo. Claro. O nos hacemos menos de que, no, pues es que esto, sí lo quiero hacer, pero no. Justo ayer hablaba con Eno, el chico que nos está hablando de la grabadora, hablábamos de ese síndrome del impostorio, hablábamos de ese autosabotaje, ¿no? Y, bueno, cuando pasa esto, yo dije, sí o sí necesito hacer algo. No me importa el impacto que tenga, no me importa si alguien lo ve, no me importa, pero yo quiero hacer algo, por lo menos poner mi granito de arena y quedarme tranquila conmigo de que yo estoy aportando ese cambio. Y previo a este video de la protesta, hay otro video que se hizo súper viral, que fue muy gracioso, que fue el video de un sistema de transporte, bueno, toda esa idea de ese video se da porque empezaron a salir muchas noticias de que empezaban a golpear mucha gente LGBT del transporte público y yo cuando llego a mi país o voy a otros países, yo casi siempre uso el transporte público porque me encanta, o sea, no tengo ningún problema en usar el metro, los buses, lo amo. Y yo dije, ¿cómo es posible que no podamos usar el transporte público? O sea, ¿cómo no se estás marginando? No puedo ir a usar el transporte público. Así que dije, pues, ni modo, este espacio también nos pertenece. Y decidí grabar un video en este sistema de transporte, curiosamente el video se hizo súper viral. Sí. Así que yo dije, qué fuerte, o sea, te lo prometo que yo nunca pensé que se podía hacer viral ese video. Y obviamente eso abrió como un hoyo gigante que estaba súper tapado en la sociedad, que fue todo la homofobia, la transfobia, problemas sociales. Empezamos a hacer como el té, ¿no? De, hay estas personas que, ajá, y estábamos en la conversación del día a día, ¿no? Yo dije, ok, si es que esto es lo que se necesita, necesitamos estar en conversaciones porque hacemos parte de la sociedad también. Claro. Y ok, entonces, eso pasa, ¿no? Fueron así como dos, tres semanas de viralidad, de exposición, donde recibimos muchos comentarios muy positivos, también muchos negativos. Pero pues de vista hasta la final como, wey, no importa, todo bien. Hay que no, ¿no? Pero luego todo se empezó a poner muy turbio, muy turbio en mi Venex. O sea, yo estaba recibiendo mensajes tan de odio a mi Instagram, hasta amenazas de muerte. Ya. Por ese video. Sí. Y obviamente como que entré en pánico, ¿no? Porque todo estaba en caos. Empieza a pasar todo esto. Yo tenía todo este revuelo. Y en Colombia va este estallido que es del paro nacional de ese momento, ¿no? Que es esa gran protesta que hubo. Y esa protesta fue muy épica porque se juntaron muchos sectores sociales, ¿no? Estaban los transportistas, los ganaderos, los artistas, los empresarios, los estudiantes. Entonces, o sea, como que cada sector social salió a las calles a protestar contra el gobierno porque, pues era absurdo lo que estaba sucediendo. Y cuando me entero que iba a haber esta protesta, yo digo, bueno, yo también debo estar en esta protesta porque es que yo también tengo por qué luchar, ¿no? Porque, pues yo soy docente, voy como docente, pero yo soy artista, voy como artista y voy como persona LGBT porque hago parte en la comunidad LGBT. Entonces, este espacio también es necesario. Bueno, hacemos todo este tema de la protesta. Como el video este anterior se hizo súper viral, la gente estaba de que, ay, ¿cuándo van a hacer otro video? No sé qué. No, la revés. Así de que. Ah, gana otro, no sé qué. Repetir la fórmula, ¿no? No, más allá de repetir la fórmula, como que la gente quería ver más de ese video, ¿no? Porque me junté con dos amigas a bailar en el transporte público y fue como, ay, bueno, pues bailen en otros lugares, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a ir a la protesta y vamos a bailar. Pero aquí da un giro de 360 grados cuando de repente. El plot twist. El plot twist. Estamos grabando esto, ¿no? Y llegamos al escenario de donde se graba ese video que se volvió viral, ese fragmento del video, que no es el video original, de hecho. Sino fue el video como que se hizo viral porque, pues, fue muy impresionante. Porque estábamos haciendo nuestras tomas, así literal, como para hacer nuestro video de la protesta y queríamos mostrar todo lo que sucedía en la marcha. Porque generalmente los medios de comunicación muestran a veces cosas súper erradas de lo que sucede en la realidad, ¿no? O amarillistas. Y queremos mostrar realmente lo que sucedía, ¿no? Que era la gente unida, marchando, unísono por una causa, ¿no? Bueno, terminamos de grabar y el ambiente se empezó a poner muy hostil. Muchos explosivos, piedras, llegó los antibotines, los armados, no sé, caos. Y de repente, yo siempre cuento esta historia y digo, güey, es que sí, neta, esa persona era un ángel. Claro, güey. Aparece este personaje, una mujer, que yo hasta el día de hoy no sé quién es, nunca supe quién es, un ángel, que me dice, oye, ¿y por qué no bailan ahí? Y yo, no, pero ¿cómo vamos a bailar ahí? O sea, imagínate que estamos acá y allá enfrente todo estaba mutinado de, pues, de guardaespaldas, de policías, del ESMAD, se le llama en Colombia, arriba, así como, pues, con sus armaduras, con sus armas. O sea, es imposible que vayamos a subir a bailar ahí, o sea, no. Y me dice, vamos por aquí, yo te llevo. Y yo, ok, vamos. Entonces yo agarro a las chicas y les digo, como, agárrense de mí, vámonos. Y nos metimos así por la gente, empezamos a subir las escaleras y nos hacemos en una esquinita, ¿no? Entonces empezamos a grabar en esa esquinita y de repente todo cambia. Como que yo te juro que yo entré en modo trance, te lo prometo, que hasta que yo no terminé dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Porque empezamos a bailar en una esquina y de repente abarcamos todo el espacio. Empezamos a correr a la policía, a la fuerza pública, la gente empezó a gritar. Guau, se desató así como cosas muy, muy, muy fuertes. Y todas estas personas que de repente, no sé, nos tiraban hate, nos miraban mal, incluso hacían comentarios malos de nosotros, por ese breve instante nos vieron como iguales. Iguales. Así deberían ser cienbros. Pero por ese momento nos vieron como iguales porque éramos tres personas, personalidades LGBT, trans, que estábamos luchando, sí, por una causa, nuestra causa, pero también por todo lo que estaba pasando ahí, por toda una sociedad. Dando la cara, ¿no? Y el cuerpo, poniendo el cuerpo ante el S.M.A., que es una entidad que socialmente, pues es bien fuerte, ¿no? Porque es esta imagen de violencia, del gobierno, ¿no? Que el pueblo acá, el gobierno acá, también como el macho tipo opresor, ¿no? Con su armadura, con sus armas. Y del güey que no expresa lo que siente y que está de que es frío, así, güey que fuerte. Eso, era como esa jerarquía y estabas, o sea, y literalmente yo tengo una foto que subí, de verdad, yo le pongo la mano al vato y lo corro, ¿no? Y lo quito. Y no lo quito así de quítate, ¿no? Si no lo corro de está todo bien. Sí. Estamos bailando. Sí. Y eso fue muy poderoso para nosotras y para la gente verlo, porque todo el ambiente era muy caótico, pero de repente la gente empezó a aplaudir, empezó a gritar, había música, la gente empezó a bailar, y fue tanto el impacto que cuando la policía se empezó a meter a quitarnos, toda la gente empezó a gritar, déjenos, déjenos, no las saquen. Tenemos la luchidad. Cuando eso es lo que debería pasar cuando tú ves que están agrediendo a una persona LGBT en el transporte, o en la vida, o cuando vas a un restaurante con tu novio, con tu novia o con X, y te sacan del restaurante porque eres LGBT. Eso es lo que debería pasar, ¿sabes? Sí. Pero bueno, eso pasó en ese momento. Todas esas personas, que aparte había millones de personas en esa plaza, se solidarizaron con nosotras y se unieron a nosotras. Éramos ellos y ellos eran nosotras. Y eso fue muy poderoso. Nos bajamos de ahí, nos fuimos. Dato curioso, yo ese día tuve que volver a mi casa caminando en tacones, porque no había transporte, y cuando llego a mi casa tenía mi teléfono estallado, de mensajes, de todo, porque habían subido ese video, ese fragmento, y el video ya se había vuelto viral. Empiezan a pasar la semana, los meses, y ese video le da la vuelta al mundo. Literal. Literal. Literal empezó a recibir mensajes de los lugares más recónditos que te puedas ocurrir. de Siberia, Nigeria, Tokio, Mosambique. Te lo prometo. Cada persona de todos los 7 días, de todos los países, hasta de, de verdad, yo decía... ¡Qué impacto tuve! O sea, fue muy fuerte, porque de repente, me llegaron mensajes de Israel, que ahorita está sentada, ¿verdad? De Turquía. Me llegaron, de verdad, así de que muchos mensajes de gente, ¿no? Que me decían como, oye, escribí tu video, y me inspiraste a hablar, a hacer, a tomar, a mostrarlo, ¿no? y para mí eso fue muy poderoso porque eso era algo que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo y ya lo venía trabajando desde mi profesión como maestra, en mi día a día como persona porque considero que ser LGBT y ser persona trans en sociedad es también como hacer justamente ese activismo en el día a día y más en una sociedad donde todavía no tienes como las puertas tan abiertas el que tú te plantes como persona trans ya es un mensaje muy fuerte, es muy político también entonces era algo que yo ya hacía, pero que esto le haya dado la vuelta al mundo obviamente primero nunca me lo imaginé, jamás en mi vida pensé que eso pasaría pero me sentí muy bien, me sentí muy bien, deja tú por la viralidad del video sino por todos esos niños y esas familias que me escribieron, gracias gracias, gracias porque encontramos cierto referente, nos diste esperanza, nos diste X cosa eso para mí me ha ido todo, todo, todo sí, justo ahorita que lo mencionas viene a mi cabeza una frase que a mí me gustó un montón y es que el mundo está lleno de metáforas y hace no mucho, yo creo un par de años, vi Veneno, la serie y ahora que dijiste que movías al policiano de una manera tan amable como tan, sabes, tan chill lo primero que pasó en mi cabeza fue la escena en la que le dicen a alguien como déjala bailar un ratito más, cuando ella está bailando en el bar y está muy borracha y alguien dice como, hey, no la saques todavía, déjala porque entonces el arte como tal está lleno de metáforas, la vida está llena de ellas entonces pensar en ese momento para mí es darle un plot twist a lo que vi en Veneno en su momento yo vi Veneno cuando la vi y decía, wow, lloré con cada capítulo estaba completamente en shock de lo que veía por la forma en la que está creada que me parece que es una forma como muy genuina, muy palpable de crear y eso me tocaba mucho, sin embargo con el paso del tiempo que fui aprendiendo cosas fui conociendo a más gente, me fui dando cuenta de cómo todo lo que pasa en ese micro universo llamado Veneno, la serie está lleno de metáforas, de cómo déjala bailar un rato más es, wey, que en su momento creo que uno de los Javis lo dice en alguna entrevista no como, eh, eso que está pasando en, por ejemplo, en las marchas LGBT es una fiesta, la fiesta que no hemos podido tener durante toda nuestra vida o sea, llevamos toda la vida sin poder salir a la calle a bailar y a decir ¿quiénes somos? y de repente algún día al año en el que podemos salir y decir wow, podemos bailar, podemos compartir, puedo ir con mi novio de la mano en la calle y nadie me va a matar, entonces es como un día al año y aún así a la gente le molesta ¿no? entonces es justo eso, el mundo está lleno de metáforas y ahora que lo mencionas pues qué lindo ¿no? porque al final en México pasó en algún momento algo similar de una chica que en una protesta baila y en México desafortunadamente, sorry, somos expertos en tomarlo todo con humor escalando a la burla y entonces yo recuerdo muchísimo este vídeo que también se hizo súper viral pero no por en plan inspiración, sino en plan burla era como, ¿qué va a cambiar ella bailando? ¿sabes? es como, ay qué ridícula ay, ¿por qué hace eso? ay, que se ponga a trabajar, que se ponga a estudiar y qué bueno, me da muchísimo gusto que la gente pueda conocerte hoy para darse cuenta que sí se puede hacer un cambio desde la danza, por ejemplo desde el arte, de una, lo que puede parecer una pequeña acción, puede movilizar al menos en ese momento a millones de personas y que puede hacer que uno de esos empresarios que fueron a marchar, que antes de que te subieras a bailar o se subieran a bailar, pensara no, yo no soy empático con la comunidad LGBT, pero en ese momento el que estaba, quien estaba dando la cara por ti, era la comunidad LGBT, entonces en ese momento seguramente algo en tu cabeza hizo no, sí, totalmente, y las personas también, porque esto que dices es como que se derribaron todos estos filtros, ¿no? que existían sociales o que estaban impuestos para algunas personas, ¿no? como que vemos a las personas LGBT y es como, ay no, sí, allá, pero en ese momento las vimos acá y las vimos parte de, y eso fue muy poderoso, y para mí el arte, y siempre lo digo, el arte es la herramienta más poderosa de cambio que tenemos como seres humanos, y vaya sin ir más lejos o sea, gracias al arte, el mundo sobrevivió a una pandemia por, totalmente gracias al arte, la vida ha evolucionado, gracias al arte y a la oralidad, es que hemos llegado donde estamos como sociedad, entonces el arte, el arte es un pilar muy importante de la humanidad de nuestra concepción como seres y como humanos, y cuando todas estas cosas convergen al momento de hacer una creación, viéndolo desde el lado artístico, pues es muy poderoso porque el arte tiene el poder realmente de penetrar en el alma del ser, y que vea sin esos filtros del ego, que vea sin esos filtros que de repente como que socialmente te nublan el juicio, ¿no? por eso la gente inconscientemente va a ver cine, va a ver música, va a ver teatro, ¿no? porque vibra realmente, genuinamente desde el interior, porque el arte tiene esa capacidad de hacerte vibrar, y en ese momento eso fue lo que sucedió, hizo vibrar a toda esa gente y lo sigue haciendo, o sea, de hecho, me parece curioso que anoche hayas visto el video porque justamente una amiga me escribe, ¿no? anoche y me dice, como vi que estás en Querétaro yo le digo, sí, estoy en Querétaro dando curso, y me dice, oye, este, vinieron unos amigos y les mostré tu video, y yo, ah, pues que sí, y me dice, no puede ser que siga viendo ese video y siga sintiendo como que se me pone la pelchinita, me dan ganas de llorar, y yo digo, güey, también me sigue pasando, o sea, es muy impactante, es muy fuerte, muy fuerte ese video, y ya hablando un poco más, más, más personal, yo cuando veo ese video ahorita desde el punto en el que estoy como persona, y luego de todo lo que evocó, realmente digo, wow, es como esa palmadita en la espalda de ese niño, ¿no? esa línea interior de, aquí está tu ejemplo, y eres tú, y eres tú misma, y eso es muy poderoso, ¿no? y te hace sentir, te hace sentir muy lindo, porque, eh, ¿quién es? este, eh, la busco y te aviso, ¿va? ella no sabía que estábamos grabando, ni modo, estas cosas pasan, este es en vivo, que regrese en una hora, eh, no, no, te decía que, o sea, que fue muy fuerte, porque, obviamente, eh, y ahorita que justo hablaste de, de la veneno, guau, es que todo el mundo empieza a quitar, ¿verdad? Sí, claro, fuerte, cuando sale esa serie, cuando la empiezo a ver, yo entré en conflicto, porque, eh, yo en ese momento no sabía aún si si era una persona trans o no, ya, y cuando hice ese video, y esa protesta, yo no sabía si era una persona trans o no, si sabía que luchaba por la causa, si sabía que tenía que irme así, todo lo sabía y lo sentía, pero no sabía en mi interior, por qué, ¿no? Veo esa serie, igual, un llorar, un llorar todos los capítulos, porque es muy fuerte, este, y me confrontó de muchas maneras, ¿no? porque su historia está muy fuerte, y que es la historia de muchas personas trans, y como que me hizo entrar en este ejercicio en que, es que creo que sí, pero es que creo que no, y siempre cuando me he preguntado, creo que no, porque era, era justamente como por esta vida tan, tan, tan hostil de repente, ¿no? y, y, y yo decía, wey, no será que sí, recuerdo que tengo una de mis mejores amigas que es mexicana, recuerdo que terminé de ver la serie y la llamé así llorando, y le decía, es que, es que no sé, es que, así lloré, y le decía, es que siento muchas cosas, ajá, muy fuerte. Como Valeria en la serie, que le habla, le habla a su amiga y le dice, como, ¿tú cómo me ves, no? O sea, ¿tú qué ves cuando me ves? Literal, sí, entonces, pues sí, o sea, como que yo estaba, estaba llorando y, y le decía al universo, como, realmente, o sea, quiero entender, ¿no? y, y realmente tuve así como la visión de Raiden, y fue como, pues, o sea, observa a tu alrededor, lo que está pasando, observa quién eres, observa lo que haces, observa lo que te moviliza, observa lo que te hace feliz, observa tu vida, y literalmente empecé como a, a ver toda mi vida así en, en película, y dije, es que sí soy, y sí soy, y está bien, o sea, y sea que, y sea que capaz, no, no, de pronto no, no tenga ese ejemplo o ese referente tal, pero, pero, pero si lo soy, lo voy a aceptar y, y lo voy a abrazar, y voy a construir un mejor ejemplo para otras personas, para hacer ese referente o ese ejemplo que capaz, de pronto, yo no tuve, ¿no? eh, y, y lo agradecé, y, y dije, ok, pues vamos para adelante, porque, esto ya es otro tema, si nos vamos a extender mucho, no me voy a meter a fondo, pero hacer una transición no es nada fácil, y menos en un mundo y en una sociedad que te la pone bien difícil, y que es muy, muy, muy violento, y que es muy hostil, y, y te, de verdad, te confronta, pero, justamente escuché un comentario de una persona de X, que decía, ay, es que las personas trans, lo único que, que, que hacen o sienten eso es puro capricho, pura moda, ¿no? Y yo decía, ¿tú crees que para mí es moda, o un capricho vivir realmente como en esta, eh, en este estado permanente de, de violencia toda mi vida? O sea, ¿tú crees que de verdad lo voy a hacer por moda? ¿Tú crees que por moda me voy a exponer a una sociedad que me esté criticando, que me esté violentando todo el tiempo, nada más por un capricho? Claro. O sea, como que, de verdad, piénsalo, piénsalo, realmente, si de verdad fuera por eso, ¿no? Eh, entonces, sí, no, no te lo hace la sociedad muy fácil, no es un paso nada, nada, nada fácil, y que, volviendo a lo que contabas tú, que para mí, de verdad, es fundamental, si desde de pronto yo hago este ejercicio con mamá, ¿no? Y lo hablamos, ¿no? Porque tenemos ahorita una muy buena relación, y, y, y le digo como, no mamá, o sea, es que yo creo que si, si hubiera yo de pronto tenido ese, esa apertura, ese espacio para hablar contigo de, de esto, y tú hubieras tenido esta información, creo que mi experiencia hubiera sido muy diferente y la hubiera pasado muy bien, ¿sabes? O al menos mucho mejor. Mucho mejor, que aún así digo, vaya, no, no tuve una mala vida, como te lo dije al inicio, no tuve una mala infancia, mi infancia fue hermosa y la amo, y, y amo mi vida, y amo todo lo que he atravesado para llegar a este lugar, pero, pero justamente es como que, ajá, eso hubiera podido ser en ese momento, y no luego de 30 años después. Claro, sí, sí, y es que, también es completamente entendible, ¿no? Como nadie, eh, nace sabiendo cosas, ¿no? Tú, no, es un ser que llega a esta tierra completamente limpio, ¿no? Ayer lo decía yo, de cura, pero lo pienso genuinamente, como de que, o sea, yo me muero de calor todos los días, y lo único que pasa por mi cabeza es, no traigas a otra persona a la tierra, o sea, porque, y ayer lo decía yo, de cura aquí, que estamos hablando, pero, lo pienso genuinamente, es como, pues no, o sea, porque al final es una extensión de mí, que, bueno, es igual entrar a otros temas que, la verdad, no, no, tampoco me, me interesa mucho como entrar al tema de la paternidad y tal, porque no es algo que a mí me haga ilusión particularmente, pero pienso un poco en esto, ¿no? Como en que nadie nace sabiéndolo, pues, nadie tiene, que eso no justifica nada, por supuesto, ni cosas relacionadas con violencia, con abandonos, bla, 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 pero todos tenemos la oportunidad de aprender. Exacto. Y, ajá. Ah, perdón, no, no, es que justo eso que dices, o sea, yo hablo con mi mamá y le agradezco y entramos en este ejercicio de, no te preocupes, está todo bien, o sea, hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenía y con la información que tenías, porque esto es una cadena, o sea, ella no tenía la información porque su ambiente no la tenía, porque sus padres no le hablaron, porque a sus padres y sus padres tampoco les hablaron. Claro. Entonces, si te das cuenta, es una cadena que se va generando. Claro. Y, y si vemos la educación de hace 50, 60, 70 años, pues, obviamente que estos temas ni de chistes se iban a explicar. Sí. Obviamente ni va a tener información. Y para un padre, o para una madre, o para una persona que, que de repente está acompañando a una persona que, que de repente es trans, ¿no? En este caso, pues, es, es un reto. Realmente es un reto y es algo muy difícil porque entras en ese ejercicio de, es que no sé. Y entras de que, bueno, y si hago esto, y si no hago esto, y si esto está bien, esto está mal. Literalmente es un mundo desconocido y un mundo nuevo porque socialmente no, no hay como toda esa cercanía realmente con, con las temáticas. Aún siento que hay muchas cosas por, por estudiarse, por descubrirse, ¿no? Y sigue siendo un tema realmente en el cual hay que profundizar para quitar el estigma, para quitar el tabú y para mejorar la calidad de vida de las personas. Totalmente. Ayer justamente también platicaba con un amigo que es deportista y hablábamos sobre este tema, ¿no? De, que ahorita desauge en muchos países, que es el tema de, de las, de los atletas o deportistas trans en las competencias, en las, ajá, por el tema de, de su transición, ¿no? Que es un tema como que a la gente, de verdad, le preocupa muchísimo. Y yo le decía, y yo le decía, amigo, es que siento que realmente todos estos temas se podrían sobrellevar de mejor manera. Si se pudiera, si hubieran, existieran más, más, más información, estudios, más acompañamientos, ¿no? De, de cómo es hacer realmente una transición. Claro. Y estudios palpables, ¿no? De que tantas personas hicieron esta transición y tantos resultados fueron estos, esto les fue y estos son los resultados, ¿no? Porque realmente es algo, una información a la que no tenemos acceso. Acceso, claro. Si hay, si hay libros y si hay cosas, pero con casos muy aislados y que de repente algunas personas los toman y son como de, de vaya, lamentablemente a veces ejemplos como de que muy específicos y a veces nocivos, pero si necesitamos ampliar ese espectro, como lo que tú estás haciendo aquí, ¿no? Ampliar ese espectro y poder platicar de ello y poder hablar de ello porque aparte de que somos un mundo, hay mucha diversidad en la humanidad y en las formas de hacerlo. Sí, además, algo que yo siempre voy a decir con toda tranquilidad porque lo he vivido también desde dentro a diferentes escalas, pero algo que siempre voy a decir es, nadie experimenta en cabeza ajena. Y lo que yo viví no está ni cerca de lo que viviste tú, ni cerca de lo que ha vivido él, de lo que ha vivido la gente que te rodea, ¿no? Evidentemente, yo no voy aquí a decir de que es que yo soy súper empático y soy como, porque todo, porque a ver, nadie es perfecto. Todos cometemos errores, todos hemos sido mierdas, todos hemos hecho un montón de cosas horribles, wey, es la verdad. Y sería muy hipócrita de parte de los que nos dedicamos a lo mejor a divulgar información o a difundir información de personas de la comunidad LGBT o cual sea, como sea que se llame la comunidad. Sería muy hipócrita de nuestra parte decir, no, es que yo no, yo no he hecho esto porque creo que todos cometemos errores. Pero algo que sé es que todo es perfectamente perfectible. Entonces, claro que tienes siempre la oportunidad de mejorar y de cambiar. Yo soy una persona como que se rige bajo la curiosidad un montón. Entonces, yo sí soy muy de que, ¿y esto por qué? Lo que te platicaba hace rato, ¿no? Como que le preguntaba a esa chica de, ¿y por qué estudias el agua de la Antártida? ¿Y cómo la estudias? Y me explicaban, no, no, pues mira, yo me meto en un bote, bla, bla, bla. Y esos resultados a quién se los muestras. ¿Y dónde vas a hacer tu doctorado? ¿Y cómo espuntar en las cosas? Porque son cosas que genuinamente me salen a andar por ahí diciendo cosas que ni siquiera, ¿sabes? Porque no conozco, porque no sé el tema. Entonces, siento que lo que pasa muchísimo con la gente que nos hemos topado durante toda nuestra vida, porque creo que en la comunidad LGBT nos pasa muchísimo, es que hay mucha ignorancia, hay mucha falta de información sobre ciertos temas y hay mucho miedo al cuestionamiento. Bueno, ahí tengo que hacer un super stop porque la información está, no hay falta de información. Lo que hay justamente es como la necesidad realmente de conocer sobre cierto tema, el que sea, ¿no? Realmente, y aportar desde un lugar no jerárquico. Ya, vaya. Porque, un ejemplo muy claro, ¿no? Dentro de la comunidad incluso estamos replicando o se replican muchos patrones jerárquicos super nocivos para la comunidad. Como que, creo que lo hablaba con Charles ayer, donde hablábamos de que en la comunidad, por ejemplo, aunque las mujeres trans somos parte de la comunidad, recibimos hate en nuestra propia comunidad por parte de algunos homosexuales. Porque el hecho de que hagas parte de la comunidad no te quita que seas transfóbico o que seas homofóbico, incluso que seas racista o que seas machista. Porque eso es de la necesidad, eso es, perdón, no es la necesidad, sino eso es del ser, ¿no? O sea, tú como persona puede que seas así. Esto ya son como otras capas de la ropa que te pones, ¿no? Claro. Pero realmente esto viene algo de lo que te compone como persona. Y siento que esa curiosidad de la que hablas no debería venir desde un lugar de, ay, sí, saber mucha información para ser mejor que otros, sino para ser mejor persona. Claro. Y para ser mejor ser. Tu mejor versión. Y tu mejor versión de ti mismo. Y en ese ejercicio realmente vas a dar apertura y cabida a que cada persona que llegue a tu vida no solo te enseñe algo, sino te pueda compartir su mundo interior. Y puedas aprender también de esa persona porque está contribuyendo a que tú seas tu mejor versión en tu propio conocimiento. No para ser mejor que esa persona, sino para ser mejor que tú mismo cada día. Claro. Entonces, en esta, siento que es una necesidad innata del ser, de la cual la sociedad está muchas veces desconectada, ¿no? Porque obviamente vivimos en este ejercicio del ego constante, de verdad, y de la jerarquía. Y eso se le van sumando muchos patrones, de verdad. Como que yo soy mejor que tú. Sí. O tú eres, bla, 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 ¿no? Y estas divisiones que se han venido creando y eso genera muchas problemáticas. Sí. Personales internas que se transponen y se exponen a la sociedad. Y por eso es que nos encontramos con sociedades tan, tan mierdas, ¿no? Sí. Porque de verdad el mundo, la vida es hermosa, el mundo es hermoso, pero de verdad la sociedad a veces es una mierda. Sí. Pero no es una mierda porque es una mierda, sino porque como personas hemos llegado a un punto en el que estamos bien fragmentados, así como la película, ¿no? Sí. Y fragmentados no de cosas positivas, sino porque estamos como en ese constante estado de aislamiento, ¿no? De, ah, no, es que tú eres mexicano y yo soy colombiana, entonces no podemos compartir. Ah, es que a ti te gusta el A, pero a mí me gusta el B. Cuando no, güey, qué chido que tú seas mexicano y que yo sea colombiana, ¿qué pasa ya? Cuéntame, podamos generar esas conexiones, ¿no? Entonces, sí, es muy importante como bajar, 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 bajar un cambio un montón y esa información que sí está, traerla, pero para ti y para hacer mejor tu mundo y por ende el mejor, un mundo mejor para quienes te rodean. Claro. Sí, es como lo que hablábamos ayer un poco de que, por ejemplo, en este caso Colombia y México, ¿no? Que somos como primos, decíamos ayer, ¿no? Sí, totalmente, sí somos. Sí, a mí me pasa muchísimo esto que estés hablando, o sea, lo he vivido muchísimo en las redes, un montón. Más en TikTok que se ha vuelto como una plataforma como de mucho linchamiento mediático. Así que te fulan, va y fulan. Entonces, de repente, yo sí leo comentarios, pero de repente son un montón y ya como que me pierdo y digo como va, todo bien. Pero de repente leo unas cosas y entonces empiezo como a ver un poco y es como de la comunidad LGBT, casi toda mi audiencia es de la comunidad LGBT. Entonces, como que veo un montón de gente de la comunidad LGBT hablando constantemente de cosas como, como no eres nadie, qué haces aquí, quién te crees, crees que por tener algunos seguidores ya puedes hacer cosas. Pero de verdad, como he llegado a la conclusión que la gente disfruta acabando con otras personas. O sea, disfruta eso. Y entonces es como muy Black Mirror el pedo, pero es como muy, ya cabe con este, el que sigue. Este no. Ah, este también me cae bien. Ah, vamos con este. Pum, pum. Y entonces se vuelve muy cabrón. Como, a ver, yo, ustedes saben, se los he dicho muchas veces, a mí no me afecta muchísimo como el hate y estas. A mí la verdad es que me da perfectamente igual, ni los conozco. ¿Todo bien? Pero sí me pasa muchísimo que de repente sí veo cosas que digo, no puede ser. O sea, no puede ser que haya una persona detrás de esto. ¿Qué pienses? ¿Qué pienses? ¿Qué está diciendo esto? Cada quien vive lo que vive y cada quien habla desde lo que tiene dentro, pero me parece fuerte, ¿no? Ya casi para terminar. Es que no, yo siempre lo digo. Podríamos seguir. Yo en todos los capítulos lo digo, que yo podría estar horas y horas y horas y horas, porque así es mi personalidad, ¿no? Soy muy, como que yo soy un podcast andando, te lo juro. Pero yo nada más para terminar, Pisis, en cámara, porque nosotros vamos a seguir chismeando todo el día. Quiero saber hacia dónde va Pisis. Quiero que terminemos como con esa reflexión, pero también... Sí, es que yo te veo, ayer que te veía bailar decía, madre mía, este mujerón, ¿de dónde salió? O sea, para empezar, es una de las mujeres más bellas que he visto en mi vida, tanto como persona como físicamente, te compartes de una manera súper genuina y súper amable, súper bonita. Y ayer que te veía bailar, que veía a todos viéndote bailar, decía, ¿qué sigue para esta mujer? De verdad, de verdad, me lo pregunto, o sea, ¿cuál es el siguiente paso que va a dar esta mujer en su carrera, en su vida, en... ¿sabes? Entonces, eso es con lo que me gustaría cerrar este capítulo, es diferente, porque como que siempre busco generar cierta reflexión, pero hemos reflexionado ya un montón durante toda esta hora. Hora y quince, hora veinte, entonces me gustaría que cerráramos con, ¿qué sigue para Pisis? ¿Hacia dónde va Pisis? ¡guau! Bueno, yo también me pregunto, ¿hacia dónde? Y terminamos aquí, ¿ah, sí? No, ya, primeras, o sea, voy a continuar haciendo mi profesión, haciendo lo que amo, que es bailar, compartir. Y vaya a hacer una pregunta muy complicada, porque realmente... ...fluyo, ¿sabes? Sé que es súper cliché decir, pero realmente fluyo con... a cómo voy viendo las cosas, y lo más importante para mí es estar presente, no solo en mí misma, en mi ser, sino en lo que está sucediendo a mi alrededor. Así que seguramente seguiré en muchos espacios, seguiré compartiendo muchos talleres, muchas clases, seguiré haciendo parte de campañas increíbles, porque no hablamos, pero he estado en campañas muy padres. Sí, hiciste algo con Bow, con Victoria's Secret también, o sea, es que hay muchas cosas que hablar, pero bueno. Es sorpresa para una parte 2, cuando nos volvemos encontrar. Que sigue para Fisis una parte 2 en este podcast. Que sigue para Fisis. No, sí, y la verdad, anoche también como que justo pensaba y como que me acosté, me envía, decía como, gracias porque tengo una vida muy hermosa. Qué hermoso. Y eso que sigue es seguir agradeciendo la vida que tengo y seguir agradeciendo el que estoy aquí. Entonces el que sigue es poder continuar haciendo lo que hago de una forma tan bonita, de una forma tan, tan poderosa y de una forma que genera trascendencia. Porque hay muchas personas que no pueden estar en el lugar en el que yo estoy, ¿sabes? Y lo agradezco mucho y me siento honrada y bendecida y afortunada y que eso sigue y perdure. Porque si eso sigue y perdure se van a abrir muchos espacios para mí, para quienes me rodean, para mi comunidad, para mi país y para todas las personas. Qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, la verdad es que yo sí, sí tenía también muchas ganas de hablar de las campañas y de todo este trabajo que haces, ¿no? Pero tendremos oportunidad de hacer una segunda parte. Estoy seguro. Siempre les digo esto, yo lo sé. Pero espero que en algún momento podamos hacerla. La verdad es que yo te admiro un montón, te aprecio muchísimo, te quiero un montón. Eres una persona que vibras de la manera en la que vives y eso es muy difícil, muy, muy complicado porque yo te veo y me hace sentido con la persona que conozco. Sí, eso es muy difícil. Hay mucha gente que te dice, ay sí, no sé qué, no sé qué, y te volteas y de repente volteas a verla y estás así de que, ¿sabes? Y eso es muy fuerte, güey, porque es como mantener un personaje pero cuánto tiempo te dura, ¿no? Entonces, agradezco muchísimo a la vida, a mis amigos, a la gente que me apoya un montón con este proyecto porque me dan la oportunidad también a mí de conocer a gente increíble como tú, ¿sí? Me dan la oportunidad de poder compartir este material con el mundo allá afuera y que de repente el podcast nace de ahí, de la necesidad de estar en algún momento en un bar platicando con un amigo y decir, porque el mundo no te conoce, güey. O sea, porque el mundo no escucha cómo piensas, estás increíble, qué pedo, ¿sabes? Entonces, qué bonito poder tener la oportunidad de que los demás también vivan esta experiencia, ¿no? De conocerte, porque es una experiencia completamente conocerte. Te admiro un montón, eres una persona increíble, eres una artista maravillosa, de verdad, vayan a seguirla en Instagram para que vean, que ayer también lo platicaba con una amiga allá afuera, y le decía yo, oye, Pisis, es una de las mujeres más talentosas que he visto en mi vida y una de las mujeres más hermosas que he visto en mi vida, y ella me decía que sí, sí es cierto. Y yo le decía como, tanto en la danza como físicamente como en general, la cámara no te hace justicia. O sea, yo veía tu Instagram y decía, es que sí, es que se siente muy fuerte, pero si la gente te debe bailar, como yo te iba a bailar ayer y decía, no puede ser. O sea, es muy fuerte lo que haces. Entonces, te admiro un montón y te agradezco muchísimo que podamos, que hayamos podido estar aquí platicando, compartiendo con toda la gente parte, una pequeña parte de lo que es tu vida, de lo que ha sido tu formación también. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Te quiero. Te voy a dar una hora. No, no, no. No, 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 muchas gracias, de verdad. Gracias por la invitación, gracias porque pudimos coincidir aquí, de verdad. Y agradezco mucho estos espacios, siempre soy muy abierta a estar en estos espacios por lo que decías. Porque de pronto esta conversación, este video puede generar algo en alguien. Sí. Y se va generando esa cadenita. Y yo siempre voy a abogar por ello, ¿no? Porque para mí es fundamental. Gracias por hacer esta labor tan hermosa que haces de demostrar al mundo que cualquier, que hay muchas personas increíbles, excepcionales, ¿no? Porque de repente hay personas que se sienten como de, no, pues es que esto solo le pasa a esa persona. O sea, yo no soy así. Y la realidad es que todo de repente puede ser más cercano de lo que creemos. Sí. Y me pasa mucho. O sea, ya para cerrar con esto, justo eso que dices. Cuando yo empecé este proyecto del podcast, teníamos por ahí en la mira a un invitado, que creo que lo platicaba con la producción cuando empecé a trabajar con ellos. Entonces, teníamos por ahí en la mira a un invitado que, que en algún momento alguien me dijo como, sí, él tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar. Y yo, ¿por qué tiene que estar? Tiene tres millones de seguidores. Y entonces, yo dije, bueno, hablé con esa persona, pláticas, 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 y de repente dije, no encaja con lo que yo estoy buscando. Y no me valen tres millones de seguidores. ¿Sirven un montón? Por supuesto, porque lo que queremos es que este proyecto llegue a la más cantidad de gente que se pueda. Pero no me valen. No me valen perder mi esencia y mi idea principal, mi objetivo principal. ¿Me explico? Y va un poco ligado a lo que dices ahora, ¿no? De repente vemos a ciertos personajes inalcanzables y nos da miedo, ¿no? Como decimos, uy, ¿será que le hablo? ¿Será que no? ¿Será que lo invito o no lo invito? Pero siempre el no está ahí. Hay que buscar el sí. Entonces, yo te agradezco a ti por haber aceptado estar acá con nosotros. Les agradezco a ustedes que estén aquí otra vez, si estás aquí. Ya sabes lo que tienes que hacer. Comparte este video si te gustó. Ve a seguir a Pisces a sus redes sociales. Sígueme en las mías. Muchísimas gracias por haber venido. Les agradezco un montón. Los quiero, ya lo saben. Y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.